¿Qué es la cría? De que hay una cosa que se llama derecho a la igualdad de oportunidades y nos decidimos en ese momento que sí va a ser nuestro motor, la igualdad de oportunidades, que es un derecho constitucional precioso y que está muy bien que alguien haga algo para que sea efectivo. Y ese fue un poco el motor ahí. Y entonces, claro, tú sabes que hay esa necesidad social, digamos, y además cualquiera sabe que hay niños que por lo que sea sus padres se mueren o sus padres están despreciando su vida. Existe esa necesidad, existe. ¿Dónde van? Pues ya uno se lo puede preguntar o no. Uno puede mirar para otra vez y decir, no, pues esos niños no sé dónde irán. Luego salen, no, esos niños pues hay que tenerlos con lo bueno y lo malo que es un hogar, pero que no deja de ser el sistema por el que nos hemos criado todos. Un hogar y entonces para reproducirlo, vamos. Una sociedad que no cuida a sus pequeños de manera que puedan tener lo que es necesario para un niño, que es la familia, un padre, una madre, unos hermanos, o sea, este entorno tan maternal, tan cuidado, pues una sociedad que no es capaz de hacer esto nos parece que no es la nuestra. Entonces es como un fluir. Nosotros podemos, hemos cumplido con la parte, digamos, más personal, más centrada en nuestros propios deseos, pues ahora vamos a hacer un paso más a hacer, pues, una ayuda social. Un medio social con todo el amor del mundo, pero para darles lo que se merece cualquier niño o cualquier niña y quizá por cosas de la vida no ha podido obtener, ¿no? En nuestro caso, bueno, fue una posibilidad de vehicular este deseo de, digamos, ampliar la familia, ¿no? Y que no valoraban, como ha dicho, en la opción de la adopción porque no teníamos la necesidad social de presentarnos al mundo como padres. Somos padres oficiales de una criatura que no. Entonces nos pareció una opción muy viable y que además nos encontramos en un momento personal que consideramos que era el momento de... De dar y recibir. Y bueno, nos planteamos la posibilidad de acoger un niño, pues eso, con unas necesidades que en un centro no tendrán y acogerlo en casa y ofrecerle, pues, una familia. Lo que recibíamos también, también, porque recibes mucho, pero sabes que al final es igual y recibes lo mismo que con el hijo adoptivo, pero sabíamos que a él le ofreceríamos mucho más, porque no es lo mismo estar en un centro que recibir la atención familiar. Yo creo que nos empujaron un poco nuestros hijos, nuestros hijos biológicos. Fueron los primeros que tuvieron una inquietud de querer hacer algo. Nos sorprendió mucho porque, oye, ¿qué podemos hacer por los demás? La verdad es que eran pequeños y tal. Y surgió el tema del acogimiento, que yo no me lo creía mucho. Esto a mí me sonaba muy lejos. Digo, sí, nos apuntamos y vamos a tener un bebé y tal. Y resulta que, bueno, llegó un día a casa y me dicen, oye, que nos han seleccionado y efectivamente vamos a tener un bebé en casa. A mí, no sé, me parecía todo complicadísimo. Y a raíz de ahí, pues, nos hemos enganchado un poco, un poco, mucho. Y nuestra experiencia, bueno, llega hasta hoy. Hasta hoy. Encantados de la vida y fenomenal. Bueno, el planteárselo no es una cosa de la noche a la mañana o que un día te levantas y dices tú, bueno, pues hoy voy a ir a la Cruz Roja. Yo, la verdad que toda la vida he hecho cosas de voluntariado y he estado metido o en ONGs o trabajos solidarios con muchísimas, no las voy a nombrar aquí, pero diferentes organizaciones aquí y en el extranjero. Lo que pasa es que, bueno, no es lo mismo a los 20 que a los 30 que a los 40 años. Tenemos unas inquietudes y unas cualidades que a los 20 años, pues, no se me hubiera ocurrido acoger a un niño, pero ya ahora mismo, pues, con 40 años, pues, tampoco se te ocurre, pues, coger y lanzarte, pues, a otro tipo de voluntariado. Y ahora sí que creía que tenía esa cualidad, más que casi por mí, por todo el mundo que me rodea y que me decía, oye, pues, creo que eres una persona que podría hacer esto. Y entonces, bueno, pues, claro, tienes que valorar un poquitín que vas a tener unas cosas que te van a cambiar, y no digo para bien o para mal, sino diferentes, diferentes. Lo mismo que la familia, amigos que tengo, que cuando tienen hijos, pues, les ha cambiado la vida, pero, vamos, unas cosas mejor, otras cosas peor, pero no se puede decir que para mal. Diferentes. O sea, el llamamiento era que necesitaban hogares de acogida, y nosotros, pues, somos una pareja joven, y teníamos dos dormitorios, o sea, quiero decir, nos cabía alguien, dice, oí el llamamiento, dice, pues, necesita hogares de acogida. Digo, pues, nosotros un hogar sí somos. No sé si valdremos después o no, pero sí somos un hogar, y si hay niños que lo necesitan, o sea, pues, es buena idea tenerlo hasta que se busque un hogar definitivo, o, en fin, tampoco sabemos nada más, porque luego ya te remiten un número de teléfono que llamamos y ya haces unos cursos y te van preparando. La necesidad también parece que era premiante, que era que había unos niños que estaban en espera urgente de irse con algunos padres, y entonces, sí, un poco lo que dice él, somos jóvenes, estábamos solos, tenemos sitio, tiempo, y un poco, pues, sí, ayudar un poco a esos niños que suponíamos ya que en hogares normales, normalizados, estarían mejor que en esas casitas de acogida. Nos dieron la idoneidad, pasaron unos meses, y llamamos a la junta y digo, ¿qué pasa? Y dice, no, si ya sois idóneos. Y digo, ¿y para qué quiero yo la idoneidad? Yo he hecho algo, pues, porque yo no quiero que se me pase el arroz, que yo, con la edad que tengo, no puedo esperar tres años a que os decidáis. Y en poquitos meses, dice, va, hay un niño que puede veniros bien. Y nada, ahí empezó el proceso, y hemos pasado muchos procesos, porque, claro, nueve años, ahora podemos no cantar victoria, pero estar muy a gusto, muy felices con él y con su familia. De hecho, cuando nos dijeron, ¿estarías dispuestos a tus hermanos? Pues, claro, claro, ¿cómo no? Estamos abiertos a todo. Nosotros no hemos adoptado, hemos acogido. Acoger es esto, lo que se necesite en el momento que se necesite, y hasta cuándo se necesite, ¿no? No sabemos esto cuándo va a finalizar. O sea, es algo que es un servicio, como servicio, ¿qué es? Pues, aceptas lo que te venga. Yo al principio pensé que dos hermanos mejor, porque se distraerían, se entretenrían, jugarían más. Ahora diría que sí, pero también es verdad que es más conflictivo. Más conflictivo porque en el momento en que se pelean, se pelean, pero en el momento en que tú intervienes, se compinchan. Entonces, es como complicado porque se alimentan el uno al otro, tienen sus historias, tienen, claro, han tenido una vida de pequeños, pues, como muy, mucha complicidad el uno con el otro. El mayor ha cuidado a la pequeñita desde que era pequeñita, en el centro donde estaban, ¿no? Entonces, pase lo que pase, hagan lo que hagan, en el momento en que hay un conflicto externo a ellos dos, ellos dos se apoyan. Cuando están entre ellos, pues, pelean como todos los hermanos, supongo. Bueno, nosotros empezamos a partir de la realidad de que no podíamos tener hijos biológicos, y claro, se nos abrieron un montón de expectativas, que si fecundación in vitro, que si adopciones en el extranjero, y a nosotros aquello nos parecía un mundo, una auténtica locura. Porque tenemos un concepto de la paternidad un poco diferente, no tanto como propiedad, sino como la posibilidad de educar a alguien, de darle posibilidades de vivir, de vivir la adrenalina del día a día con un niño. Entonces, alguien nos habló del tema del acogimiento, y dijimos, es esto. Y curiosamente, empezamos con pura adrenalina, porque empezamos con un adolescente de 14 años, en la que nadie creía, por supuesto, todo el mundo pensaba que aquello tenía que ser un fracaso cantado, y no lo fue. Es cierto que respondió a lo que nosotros queríamos, era la emoción de poder ir codo con codo con alguien, que era lo que a nosotros nos motivaba, y poder, digamos que, enseñarle a vivir, acompañarle en ese proceso.